Comienzan todos, cocinando en casa, con amigos y aprendiendo un poco el oficio hasta que decidimos hacer algo más grande, más a escala comercial. Y bueno, nació este proyecto de Monos Sabios. Esto nació a principios del año 2017, la idea, y lo pudimos concretar. La primera cocción la hicimos en el 16 de noviembre del 2017. Así que casi un año después ya teníamos la fábrica montada, mucho más chico que esto. Y nada, y ahí arrancamos. ¿Pensaste que iba a crecer tanto como está creciendo ahora? No, no, nuestro objetivo era mucho más chico, pero bueno, el mercado, la aceptación de la cerveza y el consumo nos fue llevando a seguir invirtiendo y a seguir creciendo. ¿Cuántos litros están fabricando por mes? Nosotros tenemos un equipo que aunque parece grande, no es un equipo grande, es un equipo que nos permite hacer 700 litros por cocción. Y bueno, en verano cocinamos todos los días, que es la temporada alta donde más se consume y en invierno se cocina mucho más espaciado. Pero en verano hemos llegado a los 20.000 litros más o menos. ¿Cuántos tipos de cerveza tienen? Tipos de cerveza tenemos varios, tenemos más de 11 estilos. Ahora en este momento, con la demanda que hay, la rotación no nos permite hacer más de 7, porque no tenemos capacidad de fermentadores como para tener la cerveza madurando, tantos estilos madurando durante tanto tiempo. Entonces nos concentramos en los 7 estilos que más salen y hacemos solo 7 estilos en verano. En invierno ya agregamos el resto de los estilos como alternativa de variación para nuestros clientes, para los bar y para los consumidores. ¿Tienen idea de seguir ampliándolo? Ojalá sí, ojalá se pueda. La idea es irnos a un lugar un poco más grande que este, porque acá ya no nos caben más equipos. Y todo depende de cómo se comporte el mercado, pero la idea es crecer, sí, sí, cómo no. ¿Salir de Olavarría para vender al exterior también? Salimos de Olavarría, estamos vendiendo en la costa, estamos vendiendo en algunos lugares del interior, pero nuestro fuerte está acá en Olavarría y en la región. ¿Cuál es la devolución de sus consumidores? Afortunadamente es muy buena. Hemos logrado ir puliendo los estilos a lo que el consumidor le gusta. Nosotros nos caracterizamos por tener cervezas que no son demasiado amargas. Hemos tratado de ir bajando el amargor de las cervezas y apuntar más a lo que es el flavor, el aroma y el sabor en la cerveza, pero sin un amargor tan agresivo y eso ha ido bien en la gente y la verdad que hemos tenido muy buena aceptación. Hubieras que elegir una de todas las que fabricamos y recomendarla. ¿Cuál sería? Mirá, a mí me gustan las cervezas lupuladas, la IPA nuestra es muy buena, la NEIPA también, es menos amarga que la IPA y muy lupulada también. Son cervezas con notas muy afrutas, cítricas, tropicales, y la verdad que están saliendo muy bien y la gente las está consumiendo muy bien. Y después me gustan las cervezas de mayor intensidad, que son cervezas por ahí más de guarda, que necesitan mucho más tiempo de redondeo, como puede ser una Imperial Stau, que son cervezas que empiezan a estar a punto para consumirse a partir de los seis meses de maduración, y esas son cervezas más especiales. Pero de las cervezas corrientes yo me quedo...